¡Muy buenos días, mis chulas y mis chulos! ¿Cómo está cada uno de ustedes, mis amores? ¿Cómo están esos corazones bellos, resplandecientes, que la luz y la gracia del Espíritu Santo en cada uno de ustedes, mis chulas y mis chulos? ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Mire, yo siempre pido una disculpa por ustedes, ¿verdad? Porque si yo la chuchita yo no la llamo, mamayitas lindas. Mire, vaya pues, salude, salude pues. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí están, llegan saludándolas. Ahora ya no tengo piquilla porque mami me llevó, decirle. Si usted ya tengo como dos días, tres días de estarle dando su medicinita, me le dieron cuatro clases de pastillas. Y no se le quitó con todas las medicinas que yo le di. Mire, le di Benadryl. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejaron en los videos anteriores. Sí, le hice remedios caseros, le compré el champú que venden en Walmart, nada. Le estuve dando Benadryl, nada. Hasta que fui a pagar, mamayita, 150 dólares. Y no les miento, les voy a enseñar las medicinas, mire. Mire, de cuatro clases, aquí están, mire. De cuatro clases de medicina le dieron, ajá, a la perrita. Porque, ¿sabe cómo se llama usted? ¿Cómo está en inglés? Mire, todavía se la sigo dando, son tratamientos por diez días, ajá. Que le tengo que dar a la chuchita. Dice ella que es alergia, me dijo. Y que es alergia. Mire, tardó más en entrar la lamentada doctora de los chuchos. Que, que en salir de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la doctora de los chuchos. Este, pediatra. No, 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 se llama. ¿Qué no tengo en la punta de la lengua, ya? Veterinaria. Veterinaria, se llama. Yo doctora de chuchos, le digo usted, como agarro todo en broma yo. Pero mire, mis amores, gracias a Dios que la perrita ya está bien. Ya, gracias a Dios, ya se le controló, ¿no? Desde la primer pastillita, mamayita. Mire. Pero no con Benadryl, ni con nada de eso se le confuso. La tuve que llevar, mamayita. Pobrecita, la animalita. La tuve que llevar. Pero ya, gracias a Dios, ya, ya bastante mejor, bastante, bastante, bastante mejor. Pero, ¿saben qué, mis chulas y mis chulos? Muchas gracias, oye. Muchas gracias por esos lindos comentarios que cada uno de ustedes me pone. Muchas gracias por la suscripción que usted ahora se suscribió. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, corazones hermosos de plano. Que Dios me lo bendiga grandemente. Grande, grande, grande. Ajá. Así que saluditos, bendiciones para cada uno de ustedes, ¿ok? Y que la que está cumpliendo años, happy birthday. Y que cumpla muchos años más. Y que Dios conceda los deseos y anhelos de su corazón, ¿ok? Mamacita o papacito lindo. A usted. Sí, con usted. Pero, ¿sabe qué? Ahorita yo les quiero hacer una receta, algo así. Alcofaz, tufaz, a la María José. Ahí viene. Pues sí, usted. Entonces, mire, lo que yo voy a hacer a la bichita, porque ahí viene ya, le voy a hacer rapidito una carne, este, una albóndiga rellena con hongos, queso, el queso también me gusta, el Oaxaca. Ajá, queso Oaxaca, mire. Y voy a hacer un arrocito blanco. Y ya la carnita rellena, la albóndiga rellena, pero sin sal, sin nada, es así, la pura albóndiga. Sí, mire, si usted la quiera, la puede hacer como una hamburguesa. Porque si la bicha quiere, le va a poner dos rajas de, dos hojas de lechuga y ya estuvo, mire. Así que voy a prepararla, esta es carne molina, mamayita, de res, de res, de cuchito. Ajá, mire, esto va a ir pechiche, mamayita. Ya me abatía, viene ya la ripota. Mire, voy a poner un sazonador, un sazonador completo. Ajá, ve este, ve. Un sazonador completo, dice aquí, mire. Mire. Y voy a poner un poquito de salsa negra. No un poquito, no mucho. Mire, un poquito de salsa negra, un poquito de, de... Sí, mire, se te volaba, hombre. Ay, mire, ya me abatía, usted, ya cuando ya me dice, mire, no, ya. Ajá. Porque la nicotilla no quiere, no quiso comprar comida, tuchita. Le he echado un poquito, un poquito de notaza, pero no tiene el bote usted. Entonces, mire. Mire, este como es alfaz tufán, mamayita. Mire, un huevo. Y voy a poner, este, una cucharadita de harina todo uso. ¿Por qué uso harina, mamayita? Porque esto pega bien. Ajá. Mire, poquito, no mucho. Mire, sal no le pongo, hago un poquito de sal de ajo. Esto sí me gusta, mire. Un poquito de sal de ajo, mire. Ahorita venimos y lo, mire. Poquita carne que mía, mamayita, mire, mire, como tres me van a salir porque van a estar rellenas con hongo. Mire. Si usted quiere hacer como albóndiga, albóndiga, este, hamburguesa rellena, puede hacer. Yo no sé si es como le va a poner la María José al video a usted. O le pone albóndiga o le pone, o le pone, este, hamburguesa. No, porque, es que, mire, ahorita está la María José, como usted sabe, que cuida la bicha. Entonces, mire, si come pan, no come papas. Y si come papas, no come, lamentada hamburguesa. ¿Cómo es? Lamentada el pan. O si no, solo se lo come con lechuga, o si no, con arroz blanco y ya estuvo. Pero no le pone pan, no le pone los menjurgues después. Mire. Le echamos todo el huevo y la harina, bien, para que pegue bien la carne, mire. A los hongos, no les hemos puesto nada. Mire. Aquí tengo los puritos hongos. Mire, mamayita. Yo no sé siquiera porque lo estamos muy lejos, mamacitas. Mire. Le puse harina a todo uso, mamayita, chulas. Ajá. Mire. Este huevito es chiche, corazón hermoso. Y entonces, mire, como no... Mire. Mire. Ya tengo la carnita así, mire. Pero me voy a lavar las manos. Porque ahorita ya me creí en los ingredientes ahí. Voy a lavarme bien la mano. Mire. Así como para poder formar bien la tortilla. Mire. Allá el tamaño que usted las quiere hacer, las quiere, grande las quiere. Chiquita. Mire. Así como una tortillita, mire. Haga la tortillita, eh. Quítate. Ay, si me miraba. Mire. Una tortillita, mire. Tiene una membrana. Ahorita aquí. A la cacerola, la voy a poner a calentar. Ajá. Aunque compre la carne que supuestamente no tenía grasa, mamáita linda. Este huevito es bien chiche. Ajá. Mire. La cosa es que, mire. Si usted cree que las cosas no existen, pero existen en su mente y usted las trae a la realidad, esto le va a salir rico, mamáita linda. No tenga... Mire. Y también que sea un ingrediente que usted los conoce, corazón hermoso. Miren, que se come. Miren, esto es un hongo de los blancos que venden ahí. Miren. No le puse nada a los hongos porque acuérdense que es carnita. Miren. Este es el queso Oaxaca, miren. Miren. Queso Oaxaca, miren. Pero antes que todo, ahí me gusta la cebollita, María José. Miren. Esto se lo puede comer con un arrocito, se la puede comer así como albóndiga, albóndiga, como con, con, como le digo, con la, porque ya cuando me habla, después que colgué me habló otra gente y otra gente, como que me desconecté. Miren. Este es el queso, queso Oaxaca, miren. Le puse un poquito de cebolla, miren. Y ahora ya le voy a hacer el afro blanco con la bicha también. El bien, miren. Miren. No es obligación, pero yo quiero hacerle las cositas a la psicota ya que estoy aquí de balde a usted. Miren. Ya puse la cacerola a calentar, mamacitas. Usted viene y las hace todas completas. Miren. Solamente, es cosa que usted las conoce. A María José le fascina los hongos, mamita miren. Miren. Le voy a echar otra charra aquí, lo gratis. Como una libra creo que va a pesar. Miren. Si usted tiene, y fíjese, mamayita, que yo porque no pienso en las cosas antes de hacerlas. Yo solo las hago y de repente, ay, voy a hacer eso. Ay, voy a hacer lo otro. Hasta que después del trueno de Jesús María me estoy acordando, fíjese. No, no me puedo. No pienso, pues, para hacer las cosas. Este es el detalle. Ajá. No me las, no, no digo, ay, mañana voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra. No. Simplemente la pago y ya estuvo, no voy a ir. Miren. Este es casi una libra, este es para dos personas. Miren. No, porque ya después se asesina, por la vista muy chiquita, miren. Allá, yo ya tengo mi cacerola calentándose, miren. Dos me van a dejar ir, mamacita. Miren. Allá, yo ya tengo mi cacerola calentándose ya, miren. Voy a poner aquí, miren. No tiene nada aceite, no tiene aceite, no tiene nada, miren. ¿Por qué no he puesto aceite? Porque usted sabe que esto es, la carnita esto contiene grasita. Miren. Esta bolada se enjuta de regreso, se enjuta, se baja chiquita. Miren. La cerramos bien, miren. Miren. Ricos. Guarrocito blanco va a querer la brilla. Miren. Oiga. Esta huequita. Miren. Miren. Esta era una bandejita así chiquita de carne, era como una libra creo yo. Miren, ahí está nuestra rica y deliciosa. Yo le había puesto albóndiga rellena, pero yo no sé cómo le va a poner la María José al video. Miren. Ahí está. Mira, ahí va la grasita ya de, ya, ya, miren. Miren. ¿Qué es lo que le digo? Entonces con esta grasita se va a cocer ella. Mientras tanto voy a preparar la otra para hacer lo que hay. Miren chula, las tapé, solo me salieron dos, miren. Miren. Ahí ya estoy calentando el aceite para hacer un arroz blanco y me importa que sea. Miren. Aquí está. No puse aceite, no puse nada para freírla porque ella misma se va a freír en su juguito, miren. Y que le cuento que la otra es el niña de yo, la de última. Miren. No la redondíe bien. Miren. Ya cuando esté el otro lado voy a ponerle los hongos aquí a un lado que quedaron para no desperdiciar. Bueno, aquí ya tengo mi aceite y voy a empezar a hacer mi arroz. Miren. Y hacer lo demás. Miren, mis amores. Aquí lo que hice fue ponerle los otros hongos. Y cosas ya no tardarán. Así que miren, como a ella le gustan, aquí lo que puse fueron los hongos que me quedaron. Y para que no se me pierda, ahí se los tiré. Pero tengo esta calabacita. Y como dice que no quiere comer pan, no quiere papa, entonces quiere verdura, pero también quiere carne. Dice la misma. Entonces miren, yo aquí tengo una calabacita y se la voy a dejar caer ahí. Uy. Miren usted la gran previsión que tenga. O sea, todo me cae, le había dado el arroz. Entonces miren, yo voy a dejar caer aquí una calabacita. Pero como con la misma calabacita, con el judito que echan estas carnitas, miren, ahí que se suden, ¿no? Miren. Usted que dice, ay, que van a quedar crudas. No mamayita, si vienes que aquí he aprendido yo a comer vegetales así como, como le dicen, este, vegetales salteados, que le llaman. Yo antes, cuando yo recién venida, que tenía los moños bien puestos según yo, de loca. Yo no le comía estas cosas, supuestamente yo, que eran malos, que me iban a hacer daño. Ajá. Miren. No le voy a poner sal, yo no le voy a poner nada, miren, porque estamos gritando, corazoncito lindo. Miren. Miren. Ahí está, miren. Es lo que, como pues, usted sabe que como nosotros nos gusta la carne bien cocijita, ¿verdad? Yo sé que para un gringo o para otra persona que le gusta así como bien, más o menos crudón, ya está, miren, la carne, pero no los vegetales. Así que yo lo que hice, miren, ahorita, ya, miren, ya casi va a dar, miren, va a quedar rico. No es que se mire, está bien rico, miren. Así que ya va a haber, ya va a haber, entonces ahorita, lo volvemos a tapar y miren, ya va a quedar, miren. Miren, corazones hermosos, ya están muy ricas y deliciosas. Albóndigas rellenas con hongo, queso Oaxaca y cebollita. Miren, y aquí están los vegetalitos para la cipotilla, miren. Yo pienso que es un lunch perfecto, miren. Y aquí está el arrozito, ya, miren. Ya cuando la cipotita ya toque la puerta, este volán cheque, ya está, miren. Aquí está el rico y delicioso almuercito, miren. Aquí van, aquí están las pequeñas albóndigas rellenas. Miren, un lunch perfecto, miren. Ahí se le está saliendo el quesito, miren. Y está bien cocidita porque se coció a fueguito bien lentito. Miren, ya lo apagamos, miren. Miren, 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 miren. Así que no va a comer papa. Miren, si quieren más de repollo. De repollo de lechuga, quiero decir, por ahí están. Así que ya miren, y tampoco usé, este, se cocinó con la grasita que trae ya la carne, pues. Esa pues tiene aquí, son hongos. Así que ya están las ricas y deliciosas albóndigas rellenas con hongos y cebolla y queso Oaxaca. Love you, saluditos, bendiciones. Miren, está bien cocida la carne, menos mal que ya la apagué. Miren, corazón, aquí están, miren qué rica. Esta no la hace re bien, miren. Deliciosa, deliciosa, miren. Del quesito ya que se le salió, miren. Y hasta la rellenita y aquí están los vegetalitos, miren. Saluditos, bendiciones y love you.